¡Adiós! ¡Adiós! Ahí, ahí, ahí! ¡Bien, o menos arriba todo el mundo! ¡Vamos! ¡Qué empiezas, Apolo quiere! Hostia don rit Essentially Plotiva La verdad es de todo. Vamos a poder Screen de la Roja. Vamos! ¡Vamos!! Vamos a hacer una победa, ¡Eso, Eso! ¡Arriba, arriba su grande familia! ¡Adiós! ¡Gracias! Sobre nuestra situación, no pudimos continuar, por la desesperación, nubla el llanto a tu mirar, con esa equivocación, y en las no puedes hablar, pero no es la solución. Amor, gritemos a los vientos, que no hay dolor, que no hay sufrimiento, es un error cualquier separación, es un error cualquiera que cambie mejor. Gritemos juntos nuestra esencia, llamándonos, cortemos distancia, la comprensión tiene mayor valor, la solución tiene más importancia de Lucía. Seguimos de esta manera. Luciano Bote, para que el chamamero se abote. Luciano, el bajo, el aplauso para el Lucianito Bote. Que bueno, están solicitando pedidos. ¿Qué? ¿No se escucha? ¿El Odisón? ¿No se escucha? ¿El Odisón? Solamente tocamos el Odisón, si bien el jefe director del sonido, que por favor lo solicite él, si no, no tenemos permiso de ejecutar este tema. Es un tema muy delicado. No queremos entrar en los corazones partidos, dijo un español. Que venga por favor el señor Gonzalo, si él dice que sí, lo tocamos, si no, no. Así que te digan sí, sí. Autorizo, autorizo. Venga, venga. Él es el hijo de Aníbal Ulman, de los majestuosos. ¿El aplauso? Autorizo, autorizado entonces, con el permiso de todos ustedes. Concierto que dan los grillos, en noches claras de luna, violines desafinados, mosquitada en la laguna. Un adorero chistido que del monte traen los vientos, la lechuza nos anuncia, oscuros presentimientos. La luna toca su cuerpo, el cuero que se revuelta, y transformado ya sale, sacudiendo su suaventa. Cual mensajero temible, vaga por campos y ranchos, el horizón se pasea, oliendo azufre y arrancio. El horizón se pasea, oliendo azufre y arrancio. Aullido cielo en la noche, por la sangre sube el miedo. El corazón estampo, estremeciendo los pechos Mezcla de chancho y ternero, malentrazado y bien chuejo Troteando la bestia humana, aúllan perros, gritan entero El hombre lobo ha salido, hay luna llena en el cielo